Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal donde hablamos del equipo de Los Ángeles Lakers en español, también de la NBA en español. Lo que voy a mencionar el día de hoy son las últimas noticias del equipo de Los Ángeles Lakers y además de la NBA. Pero antes de empezar el video, le pueden dar un me gusta si quieren apoyar al canal. Además, se pueden suscribirse al canal donde voy a continuar hablando acerca de los Lakers, también de la NBA. Y también voy a dejar la información de mis redes sociales en la pantalla si me quieren seguir. Y lo primero que voy a mencionar sobre el entrenamiento que tuvo el equipo de Los Ángeles Lakers el día de hoy ya que hoy miramos por fin el nuevo jugador que los Lakers pudieron firmar, que es Mark Kiff Morris. Él estuvo practicando con el equipo de Los Ángeles Lakers el día de hoy. Incluso el director técnico que es Fran Bogo habló sobre el fichaje que fue de Mark Kiff Morris y habló también sobre qué tipo de papel va a hacer con el equipo. Obviamente todos sabemos que la adición de Mark Kiff Morris le va a ayudar bastante al equipo porque de esa manera él puede jugar la posición 4, que es la posición de Ala Pivot. Y Carl Kuzma puede jugar la posición de Alero. Creo que es la posición más natural para Carl Kuzma. De esa manera Carl Kuzma puede anotar puntos más fácilmente porque todos sabemos que un punto débil del equipo de Los Ángeles durante toda la temporada ha sido la banca. Ha sido muy inconsistente y es lo que ocupamos un poquito mejor de consistencia ya cuando vamos a entrar a los playoffs. Pero no solamente eso porque la adición de Mark Kiff Morris no solamente le ayuda a Carl Kuzma sino que ahora vamos a ver a Quentavio Scalwell Pop que está jugando excelente durante casi toda la temporada. Él va a jugar la posición un poquito, la posición más natural de él que es la posición número 2, que es la posición de escolta. Y de esa manera le va a ayudar a Quentavio Scalwell Pop a jugar su posición más natural. Ahora el director técnico comentó acerca de Mark Kiff Morris y él dijo que va a activar a Mark Kiff Morris durante el juego de hoy. El único detalle es que no está seguro si va a jugar en caso de que si juega durante el juego no va a ser muchos minutos. Ahora obviamente eso puede sonar malas noticias pero no es así porque realmente el director técnico está siendo más cauteloso. Mark Kiff Morris solo ha practicado un día que fue el día de hoy con el equipo y obviamente para el próximo juego que juegan los Lakers el día jueves durante ese juego creo que sí va a jugar más minutos. Creo que el director técnico va a ver cómo se complementa el día de hoy con los demás jugadores y de esa manera va a decidir cuántos minutos y qué tipo de papel va a jugar durante el resto de la temporada. En mi opinión yo creo que va a jugar alrededor de 10 a 15 minutos durante el resto de la temporada, lo cual se esperaba porque el jugador que él reemplazó fue de Marcus Cousins que realmente está lesionado y no se sabía si regresa a los playoffs no se sabía si él iba a estar al 100%. En el caso de Marcus Cousins también se ha reportado de que todavía va a estar con el equipo e incluso va a estar rehabilitándose con el resto de los jugadores. El único detalle es que no va a poder viajar con el equipo y no va a estar en la banca de que realmente eso no lo permite las reglas del NBA. Y esas son buenas noticias porque de Marcus Cousins ha estado con el equipo durante toda la temporada y ha hecho un buen trabajo siendo parte del equipo y obviamente sí se siente un poco mal porque obviamente él sufrió la lesión durante el verano pero ojalá que se recupere y que regrese al 100% incluso que tenga el mismo nivel como jugaba antes porque en mi opinión era uno de los mejores a la pivot de toda la liga o centro depende de qué posición juegue y lamentablemente la lesión le ha afectado bastante en su carrera. Lo que yo creo que va a pasar con él es que probablemente va a firmar otro contrato de nuevo por un año durante el próximo verano que viene y de esa manera va a seguir con el equipo durante la próxima temporada. Ahora durante el día de hoy el equipo de Los Ángeles de Lakers va a jugar contra el equipo de los New Orleans Pelicans. Va a ser un buen juego porque durante los primeros dos juegos no hemos mirado al equipo de los New Orleans Pelicans con Zion Williamson. En esta ocasión vamos a ver ese juego de Zion Williamson contra los Lakers y no solamente eso podríamos ver el matchup de LeBron James contra Zion Williamson a ver qué tipo de juego van a tener ambos jugadores. Obviamente no espero que Zion Williamson domine como ha dominado a LeBron James durante toda la temporada pero como hemos mirado ha jugado excelente durante casi todos los juegos excepto un juego de la temporada ya cuando empezó Zion Williamson. Yo creo que en mi opinión una de las cosas que los Lakers tienen que hacer porque es el equipo más alto necesitan explotar un poquito más a Anthony Davis y a Abel McGee de esa manera pueden generar puntos más fáciles incluso Anthony Davis está teniendo una excelente serie contra su anterior equipo que era New Orleans Pelicans creo que en ese momento él va a tener otro buen juego el día de hoy y obviamente Zion Williamson si lo defiende solamente mide 6-6 a comparación de Anthony Davis que mide casi 7 pies aún así yo miro a Zion Williamson que va a tener también buen juego porque durante la temporada ha tenido los siguientes números está promediando 22.8 puntos por juego y además está disparando un 58% de los tiros de 2 puntos y un 41% de los tiros de 3 puntos lo que está fallando un poquito son los tiros libres con un 60% y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el equipo de los Lakers podría enfrentar al equipo de los New Orleans Pelicans en los playoffs ya que realmente el equipo de New Orleans solamente está a pocos juegos de la octava posición incluso vamos a jugar contra el equipo de los New Orleans Pelicans de nuevo este juego va a ser en New Orleans el día sábado y todos sabemos que una serie contra Zion Williamson en los playoffs traería bastantes ratings para el resto de la liga y además yo creo que todos los equipos del oeste están bien fuertes pero primero antes de adelantarse vamos a ver cómo termina este juego vamos a poner rápidamente las estadísticas de cada juego en este momento el equipo de los New Orleans Pelicans está promediendo 116 puntos por juego que es la cuarta posición de toda la liga mientras el equipo de los Lakers está promediando un 114 que viene siendo el lugar número 7 de todos los equipos ahora en el resto de las estadísticas el equipo de los Lakers está disparando un 49% en los tiros de 2 puntos y ambos equipos están disparando un 73% en los tiros libres todos sabemos que los tiros libres ha sido una área más débil del equipo de los Ángeles Lakers y es la que continúe mejorando durante toda la temporada pero quiero escuchar de ustedes ¿quién cree que va a tener mejor juego el día de hoy? Zion Williamson o LeBron James yo en mi caso yo creo que va a ser LeBron James incluso yo pienso que él podría tener un triple doble porque realmente él tiene la gran ventaja LeBron James es alto y además el equipo de New Orleans Pelicans no es tan alto como los demás equipos y bueno esas serían todas las noticias del equipo de los Ángeles Lakers en este momento no se ha rumorado nada sobre un fichaje o sobre otro jugador pero cuando lo hagan voy a hacer un video acerca de eso lo que sí voy a mencionar es que voy a mencionar las noticias del resto de la liga de que realmente el día de hoy se reportó de que Steph Curry va a regresar y él va a regresar este domingo contra el equipo de Washington Wizards Steph Curry se le quebró la mano izquierda y lo bueno es que va a regresar durante esta temporada porque todos hemos visto que los ratings de la NBA han bajado bastante parte de eso ha sido porque hay varias estrellas que se han mencionado por ejemplo como Steph Curry y Kevin Durant es una parte por la cual los ratings han bajado y todos sabemos que eso va a llegar bastante lo bueno es que los Lakers van a jugar contra el equipo de Golden State dos veces de esa manera vamos a poder derrotarlos con Steph Curry la otra noticia acerca de Ben Simmons él sufrió una lesión y en este momento él va a ser reevaluado en dos semanas para ver si va a estar listo para regresar los Lakers también van a jugar contra el equipo de Philadelphia durante las próximas semanas vamos a ver si él va a estar durante este juego o si va a estar ausente y bueno eso sería todo sobre el video eso sería todo sobre las noticias de los Lakers del día de hoy y sobre el juego de hoy que tienen los Lakers contra el equipo de New Orleans Pelicans ese juego va a ser las 7pm del hora pacífico y ahora sí eso sería todo sobre el video le pueden dar un me gusta si quieren apoyar al canal además se pueden suscribir a este canal donde voy a continuar hablando acerca de los Lakers también de la NBA en español y también voy a dejar la información de mis redes sociales en la pantalla si me quieren seguir y eso sería todo por el video que tengan un excelente día y cuídense